Hola que tal amigos del canal Juego Pepeito, en esta ocasión tenemos un nuevo video, vamos a traerles una noticia, una gran noticia para todos ustedes, PUBG Player No Battlegrounds ha llegado a la tienda de Epic Games y de esta manera a muchos que les gusta descargar juegos en esta tienda en Epic Games ya van a poder también utilizar PUBG en su PC, en su consola o donde lo quieran ustedes jugar, vamos a darle clic y dice PUBG ya está disponible en Epic Games, entra en la batalla campal original y esto es una gran noticia, ya podemos descargar PUBG Battlegrounds en la tienda de Epic Games, ha llegado a esta gran tienda y es una excelente noticia para todos los que usamos mucho esta plataforma yo en lo personal uso más esta que la plataforma de Steam, pues aquí hay muchas promociones también, muchos juegos gratuitos y ahora como ya saben PUBG Battlegrounds es un título gratuito ya está disponible en la tienda de Epic Games para que también lo descarguen en su PC o donde lo vayan a jugar es una gran promoción y espero que les aproveche esta gran noticia de que PUBG ha llegado a la tienda de Epic Games no me voy sin antes pedirles que si gustan y pueden apoyarme en la tienda de Fortnite, lo pueden hacer con mi código de creador JuegaPepillito síganme en mis redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Plataforma Morada, también como JuegaPepillito nos vemos en un próximo video, hasta pronto ¡Suscríbete!